Bueno caballeros, empecemos entonces con el platillo fuerte que sin duda alguna es el tema de la selección nacional y vamos por partes porque luego de ese revés contra México pues regresó la selección nacional a suelos guatemaltecos y por supuesto directamente al CAR, al centro de alto rendimiento y empezaron Pedro los entrenamientos de cara a lo que será el compromiso el día de mañana cuando enfrenten a la selección nacional de Nicaragua. Así es, ayer domingo se unieron tanto Chucho López como Lom, que eran los que faltaban ya iremos depurando la alineación de la selección guatemalteca hay novedades, hay novedades en relación al equipo que utilizó a Marini para enfrentar a México pudieron trabajar a doble turno el sábado, tenían un solo turno para ayer domingo hablando de lo que hicieron todavía el fin de semana le agradó mucho a Chucho López el poder estar al menos conociendo el proyecto GOL, ahora CAR tener plática con el resto de compañeros ya encontró ahí un amigo con quien llevarse mejor, que es Aparicio pareciera que desde que le ayudó en el himno la relación fue mejorando y termina siendo tal vez con el que mejor se lleva sin decir que se lleva mal con algunos no estoy diciendo eso en el caso de Lom, bueno, es alguien que ha tenido mucha regularidad igual Chucho López, pero él juega minutos, a veces no termina los encuentros a veces no va de titular, sino sale de la banca pero en el caso de Lom, sí ha tenido más minutos y ha tenido más proyección, incluso se le ve en la estadística con el tema del gol así que creo que ese trabajo que pudieron tener el fin de semana les va a ayudar y que tanto Lom como el mismo Chucho López, en especial Chucho López pues ya tiene un contacto mayor con los jugadores ya hizo un viaje con ellos ya se concentró desde ayer ya durmió en el CAR, en el centro de alto rendimiento ya convivió con ellos está estrechando relaciones y me parece que eso es tan importante como esa relación con el balón y compañeros ya para el juego de mañana y esto es muy importante eso, Pedro yo lo mencionaba después del partido contra México que Chucho tuvo muy poco tiempo para conocer a sus compañeros para entrar en armonía con ellos el conocer también el... el nombre y apellido de cada uno para poderse relacionar en el campo, en un partido, en un entrenamiento sí, y no digamos con la idea de juego que Amarini quiere para la selección guatemalteca entonces estos minutos, estos días previos al partido contra Nicaragua creo que les van a caer muy bien y esperemos de que muestren de que muestren un funcionamiento diferente al que vimos contra México antes de ir con la entrevista de Chucho López precisamente, ¿qué tanto creen ustedes que pudieron haber absorbido tanto Chucho como Darwin en un único entrenamiento y que ya mañana se perfilan para un partido? es poco recordemos que los entrenamientos es repetir lo táctico repetir movimientos por eso si se entrena bien durante la semana y se aprende ese libro de juego que quiere Amarini es muy probable que las cosas salgan bien pero si tienes poco tiempo harán su mayor esfuerzo para entender la idea de Amarini yo creo que nadie en este mundo a excepción de grandes genios del fútbol necesitará un poco tiempo para adaptarse la mayoría necesita tiempo para comprender la filosofía de un entrenador y por supuesto que esto no te lo puede dar dos entrenamientos pero si trabajas a conciencia en algo puedes ir entendiendo lo que quiere Amarini suma claro, todo suma por supuesto yo por eso decía que estos días definitivamente van a sumar no solamente para ellos sino que para la selección guatemalteca bueno, ahora si vamos con las voces de los protagonistas porque platicó con nosotros Jesús Chucho López jugador de la América y precisamente entre otras cosas además de hablar del partido contra Nicaragua destaca esa buena amistad que ha ido afianzando con Jorge Aparicio muy contento con la bienvenida que me dan mis compañeros acá en Guate y ser un mejor desempeño grupal individualmente no ha sido nada fácil ha sido pues muy duro pero la verdad muy bien es el club de mis amores y donde siempre soñé de debutar y pues ya estoy ahí dos años en primera división nada contra México hicimos un mal partido grupalmente individualmente también y pues con un sabor amargo pero pues ya con ganas de más y ahorita con Nicaragua vamos a intentar arreglar las cosas no me sentí muy bien pero como te digo cada partido es diferente y ahora contra Nicaragua vamos a darlo todo la verdad que con todos me iba muy bien pero con especial Aparicio es con el que me estoy llevando sí, la verdad es que sí desde el primer momento en que puse mi banderita guatemalteca desde ahí se sintió el cariño de todos los champines tengo 23 años estoy comprometido con mi mujer soy padre y estoy esperando a mi siguiente hijo